¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén. De lo mejor soy Leonidas y ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión chicos, nos encontramos en el especial de Halloween y aparte hemos vuelto a YouTube chicos. Como pueden ver, esta pues hace mucho que no hago videos de este estilo y hace mucho que no digo, oigan, voy a grabar algo para el canal. Bueno, vienen cosas nuevas chicos, voy a hacer un vlog al respecto de eso chicos, cómo va a cambiar el canal y todo. Pero por ahorita lo que vamos a hacer es ver el especial de Halloween que les tengo preparado chicos, va a ser de dos partes. Lo que sería este video chicos, donde vamos a estar pues asustándonos un poco. Y la siguiente parte es en la plataforma morada, vayan a seguirme en la plataforma morada. El primer link en la descripción es y ustedes al acabar este video podrán verme jugando a Mount Slip. ¿Ok? Entonces es un juego de terror, vamos a jugar el juego y vamos a también ver estos videos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el día de hoy voy a pues reaccionar a unos videos que me mandó Frank, mi amigo Frank, que ya lo conocen chicos. Y si no vayan a su canal, que lo dejaré también en la descripción. Pero le dije, mándame tres videos. El punto es que yo no los haya visto, ¿vale? De esa manera chicos, pues Frank me mandó tres videos, yo no los he visto y la idea es que trate de asustarme chicos. Si veo que es muy apoyado este video, voy a preguntarle a ver si, o sea, a ver si les digo a alguien más que me mande videos y tal. Y el punto es que sea a ver quién me logra asustar chicos. Y pues Frank ya me mandó los videos, vamos a verlos chicos. Vamos a presenciar si Frank tiene la audacia para poder pues asustarme, para poder asustarme. Eso sí, voy a apagar la luz que me está dando en toda la cara chicos. Como pueden ver, tengo todo apagado y ahorita son ya las 10 de la noche aquí en México. Así que pues este video será rapidito porque hay personas durmiendo a mi lado. Y pues feliz Halloween, que se me olvidaba decirlo chicos. Así que ahora sí, voy a apagar esa luz. Me quedaré solo con una lucecita que apenas me iluminará. Espero lo suficiente para que se me vea el rostro. Y vamos a ver los videos que me mandó Frank. Ok, el Ultra Frank. Vamos a ver qué me mandó chicos. Muy bien chicos, nos encontramos en el primer video que me mandó Frank. Se llama Cofer y está dirigido o fue subido por Pony Smasher. Creo que este canal sube varios videos de miedo chicos. Y pues vamos a ver de qué trata. Cofer sería como un cofre, o sea como un estante diría yo. Pero a ver, vamos a poner en pantalla completa chicos. Y vamos a ver si nos logra, si nos logra, si nos logra, si nos logra asustar Frank con su primer video. Vamos a ver, estoy completamente a oscuras y espero que se vea bien la cámara chicos. Y vamos a ver. Creo que siempre usan a la misma actriz. Imagínense que algo así pase. ¿Se ven? Ok. Ok, se está abriendo chicos. Vale. Quiero saber qué hay dentro. Va a estar abierto. Por completo. Va a ser que cuando la luz la apague. Se va a ver algo. O tal vez no. Lo van a empujar. Lo van a empujar. Es más profundo de lo que parecía. Ok, si tiene fondo chicos. Pero ya ha sido interesante que no sonara. Se lo van a regresar. Ok, 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 me gustó. Era de esperarse, era de esperarse. Se me logró alejar. What the fuck. Solo se le veían los ojos. Solo se le veían los ojos. Ok, si logró hacerme hacia atrás. No lo cuento como que me asustó. Obviamente pues fueron reflejos chicos. Que ya saben que pues hay diferencia entre terror y susto. En este caso fue un susto. Y lo logró. Lo logró. La verdad fue bastante fácil de hacer. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Estuvo bien chicos. Para hacer el primer video. No estuvo tan fuerte. No es como que no me vaya a dejar dormir chicos. Que esa es la idea. Pero. Creo que está bien. Creo que está bien chicos. Vamos a ver el siguiente video. Que me mandó Frank. Y vamos a ver de qué es que trata. ¿Vale? Muy bien chicos. Nos encontramos en el segundo video. Que me mandó Frank para asustarme. El primero logró. Logró sacarme un sustirijillo ahí. Pero. Este. La verdad. Es que. Me ha gustado. Ahora. Este segundo. Es más largo chicos. Y se llama. Mr. Let's Feed. Que es como. El señor pies de plomo. ¿Vale? El señor pies de plomo. Vamos a ver. De qué trata. Fue para un festival. O sea. Fue hecho para un festival. Y fue. Subido por. Te ve. Que creo que también suben bastantes. Shorts de. Bastantes cortos de miedo chicos. Así que. Vamos a verlo. Le voy a poner pantalla completa. Yo ya estoy dejando mi like. Y cual. En la descripción. Tendrán. El link. De todos estos videos. Para que. Puedan dejar su like. O verlos. Sin mi suculenta voz. Sin mi suculento rostro. ¿Vale? Vamos a ver chicos. Segundo video. Y a ver. Si. Si nos asusta. A ver si nos asusta chicos. Este fue para un festival. Así que. Me suena. Que va a estar. Interesante. Ok. Creo que hay subtítulos. Si. Voy a poder desactivarlos. Vale. Señor pies de plomo. Ajá. Encontró algo chicos. Encontró algo. Casi siempre. En estos cortos. No. Hablan. ¿Saben? O sea. No hablan. No hay diálogo. Por eso. Voy a quitar los subtítulos. Y si. Dicen algo. Pues. Voy a tratar de traducirlo. ¿Vale? No lo puedo abrir. Justamente digo. Que no hay diálogos. Y le llaman por teléfono. Justamente digo. Que no hay diálogos. Y le llaman por teléfono. Por favor leave a message. After the tone. Hola papá. Just checking in. It's been a few days. And. I just want to make sure you're okay. Couldn't resist another treasure hunt. I'm sure. Ok. Es su hija. Le está. Llamando. Y le está diciendo. Que espero que esté bien. O sea. Le está diciendo. Hola papá. Espero que estés bien. De seguro estás ocupado. Con otra. O sea. Otra casa de tesoro. Después nos mantendremos en contacto. O después. O sea. Te marco al rato. Y así. ¿Saben? Vale. O te quiero. Es que para. O sea. Para inglés. Es lo mismo. Vamos a ver. Ok. Me encontró. Algo. ¿Soy into yo que ese muñeco? Está bien. Ese muñeco. No lo veo. O sea. Como que siento que. Ya he visto ese muñeco. En otros. Cortos. Ok. Se ha movido. Era de esperarse chicos. Era de esperarse. Y como. Siempre. No se. Ni se inmota el señor. Nada más con. Ah. O el viento. De seguro. Está activando los hacks chicos. Para que se escuche más. Y está sudando. Y está sudando demasiado. Está sudando demasiado. Oh. Voy a quitar los hacks chicos. Dejar el muñeco. Hasta ahorita tranquilo. Hasta ahorita tranquilo este corto. El otro era más rápido. Más. Más directamente a lo que. Tienes de ver. Otra vez. Se va a mover el muñeco. Y ya no va a estar. Vale. Era de esperarse. Era de esperarse chicos. Vamos a ver. Uf. Uf. ¿Dónde estará el muñeco chicos? ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde estará el muñeco? Ok. Son unas diez. Así como aquí. Me encanta como siempre. Piensan que eso. Va a ser algo. ¿Saben? Se vio el muñeco. Se vio el muñeco. Este no sé. No sé. El otro también creí que no me iba a asustar. Este. Posiblemente tampoco me asuste del todo. ¿Saben? O sea como que siento que me asustan más las cosas cuando son más reales. No algo paranormal. Se vio mucho el volumen. Es la hija. Es la hija. No. No. Se escuchó. Se escuchó. ¿Dónde? ¿Saben? YouTube no me vayas a desmonetizar por esto. Me gustó. Me gustó este. Me gustó. No da miedo. Pero. Está. Interesante. O sea. Me gustó la. La dinámica. ¿Saben? El como. Al final. El muñeco no le hizo nada. Como tal. O sea. Nada más lo asustó lo suficiente. Para que hiciera una tontería. Entonces. Para eso chicos. Yo no creo en eso. Pero bueno. Vamos a ver el último video chicos. A ver. Qué es. Lo que nos tiene preparados. Frank. ¿Vale? Muy bien chicos. Nos encontramos. En el último video. Que. Me mandó Frank. Para asustarme. A ver si lo logra chicos. Y pues vamos a ver. De qué trata. ¿No? Se llama. Dos AM. El hombre sonriente. ¿Vale? Un film corto. Dice. Ya le dije. Mi like. Y fue hecho por. Michael Evans. Voy a ponerle. Pantalla completa. Chicos. Vamos a ver. Pantalla completa. Y ahora sí. Vamos a ver. El video. Chicos. Por favor. Que esto no tenga. Copyright. Ok. Hasta ahorita. No sé. Si eso. Voy a tener que. Motear la música. Chicos. Dos AM. Voy a bajarlo un poco. Chicos. Voy a bajarlo un poco. Un poco. Esto. Incomoda más que. También incomoda más que me da miedo. Ya me pasaría hasta la otra acera. Es más. Hasta la otra punta de la. De la ciudad. Aunque llegue. Tres horas más tarde a mi casa. Ahora va a estar de este lado. Solo esto es un rindo. Va a estar siguiéndolo. Va a estar siguiéndolo. Está bueno este. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué demonios quieres? ¿Qué demonios quieres? Espérenme, chicos. No cierres los ojos. No dejes de verlo. What the fuck Ok, le voy a bajar puntos Por esa escena Sé que es para que sientas Que estás corriendo y así Pero me marea ese tipo de De que sujetan la cámara y los Socuden así para Mejor hubiera puesto Un plano secuencia Donde se vea corriendo y con eso Estaría mejor, la verdad Siento que marea eso chicos, lo siento si alguien más Se mareó, pero bueno, vamos a ver chicos Va a estar ahí Va a estar ahí Me gusta El sonidito del corazón Para que Tu corazón también Estoy haciendo eso Va a estar cerca Va a estar cerca Ok, sí me asustó Está cortito Está cortito, está intenso Creo que sí O sea, me da más miedo Este tipo de De video ¿Saben? Donde no es nada paranormal Es un tipo Súper extraño Pero que puede pasarte ¿Saben? O sea Cuando O sea, como yo no creo en lo paranormal Chicos A mí se me hace muy difícil Pues meterme en el papel O Meterme en los zapatos del protagonista En una En una película Donde es paranormal Pero en este caso Aquí sí Me estoy metiendo en Decir Cómo me sentiría yo En este tipo de De situación Chicos Ahora sí Espero les haya gustado La verdad Muy buenos los tres videos Mis respetos para Frank Tiene buen gusto Uno Me asustó Pero siento que es trampa Porque lo único que hizo Fue un susto Literal O sea, no fue Tan terrorífico el video Siento que el más terrorífico De los tres A mi parecer Fue este Y yo diría Que el que más me gustó Fue el segundo ¿Ok? Yo diría que el segundo Fue el que más me gustó Porque Era más psicológico O sea, no era Asustarte Sino Pues ver cómo Desciende en la locura El señor Y mata a su hija Entonces Creo que Me gustó eso O sea, me gustó Que no fuera un jumpscare Así como del muñeco Saliendo Y aquí El tercero Se me hizo el más aterrador O sea, el tercero Se me hizo el más aterrador Y el segundo El que más me gustó Chicos Pero bueno Les voy a dejar El link de cada uno De estos videos En la descripción También el link Para mi Pues Para la plataforma Morada chicos Para que vayan a verme Jugar Among the Sleep Que es un juego de terror Que va a ser también El especial de Halloween Así que justo cuando acabe Este video Vamos a estar Haciendo eso Y pues vamos Allá chicos Aparte También les voy a dejar Lo que sería En la descripción El canal de Frank Para que vayan a seguirlo Hace directos de Apex Y juega Apex Bastante Bastante bien chicos Así que Vamos allá Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Ningún video Estamos muy cerca De los 3000 suscriptores Y Vamos O sea Nos vemos En el siguiente play Chicos Bye bye Uh Podría haber prendido Unas velitas En el fondo Unas velitas 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 Unas velitas